Hola Cuches, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y esta vez estoy muy contenta porque tengo una colaboración con unas amigas de aquí de YouTube y gracias Lorena, me encanta que me hayas invitado, de verdad te lo agradezco y un beso a Karina que ellas son mis amigas de acá de YouTube Un besote igual a Zaret, las quiero muchísimo y bienvenidas a las chicas nuevas que no las conozco Gracias por estar en esta colaboración y espero que les gusten mis dos propuestas de outfits Son outfits para salir de noche y uno es más formal y otro es más casual, más, más ustedes saben, más ligero Así que bueno, lo hice con cosas de tiendas muy baratas, son muy económicos y espero que les guste mi propuesta y le den like Entonces los dejo con los outfits, un beso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!